Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca japonesa Honda, porque Honda complica el regreso de Fernando Alonso a la escudería Andretti y bueno, porque como sabemos, todavía está por confirmar la tercera participación de Fernando Alonso a las 500 millas de Indianapolis de este 2020 y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, durante la semana pasada se esperaba el anuncio oficial del retorno del español oriundo a Asturias, Fernando Alonso a la escudería Andretti Autosport y bueno, el equipo llamado a acoger a Fernando Alonso su tercera participación en las prestigiosas y clásicas 500 millas de Indianapolis bueno, pues bien, tal comunicado no solo se produjo, sino como se debe la hora, el medio Razer, todo apunta que Honda ha detenido la llegada de Alonso al menos por el momento bueno, el acuerdo inicial entre Alonso y Andretti, que según se cree incluía no solo la prestigiosa carrera para conseguir la triple corona sino varias pruebas del calendario de la IndyCar, ha quedado así congelado y todo apunta a que las últimas disculpas públicas de Alonso con respecto a que llevaba su McLaren de Fórmula 1 están lejos de convencer a los directivos japoneses bueno, sin embargo, el equipo Andretti no se va a rendir y tratarán de llegar a un punto de acuerdo a un punto de entendimiento con los japoneses, de lo contrario, si Alonso quiere participar en la carrera estadounidense tendrá que buscar su monoplaza con motor Chevrolet, tal y como lo hizo el año pasado, que fue la más infructuosa bueno, se abre por tanto un nuevo panorama para el piloto español Oriundo Asturias si se acaba confirmando que la puerta de Andretti se cierra de manera definitiva para él su mejor base sería volver a la puerta de Arrow McLaren SP que ya se ha manifestado su deseo de tener un tercer vehículo para las 500 millas de Indianapolis bueno, hay que seguir de cerca la situación y bueno, espero que se confirme pronto y bueno, espero que Fernando Alonso no tenga otra participación frustrada en Indianapolis como el año pasado así que le deseo buena suerte y espero que se confirme pronto y con esto me despido, adiós, camifuera, chao